Descubre el potencial ilimitado de Databricks Lakehouse, tu puerta de entrada al futuro del procesamiento de datos en la nube. Desde el análisis de datos con Apache Spark hasta la administración confiable con Delta Lake, este curso te guiará a través de la revolución de la gestión y análisis de datos. Optimiza tus flujos de trabajo con técnicas avanzadas de procesamiento. Integra Databricks en Azure para un entorno completo y asegura tu data con medidas de seguridad de vanguardia. Comienza ya este itinerario formativo en Open Webinars.